Música Señores voy a contarle, tuve unos días acostados y estaba enfermito La mujer que me atendía, todo lo que le pedía Ella se hacía a las horas, le pedía comida, me daba bebida, que abusadora Bebida de alcohol, pa' matarme, tan mala Un día yo me puse malo, me dije mami apura dame una pastilla Me dio una botella de abusadora Abusadora, abusadora Una botella de ron Abusadora, abusadora Ella quería haberme muerto Un día yo estaba contento Te dije ven dame un beso Ella agarró un bate, me cayó a batalla